muy bien así que hay novedades en cuanto a la forma de conseguir el afiliado de tweets la filia de tweets es más una herramienta que una forma de que tú es día que te aprueba constantemente si eres abril de tweets puedes tener ciertas funciones sobre todo lo más importante es la monetización si puedas obtener dinero en base al contenido que tú generas de nuevo y vamos a ser realistas eso es malo que no tenga más gente no desde aquí voy a decir que esta medida la he revisado y no me parece absolutamente para nada una mala idea de hecho el que tú ganes dinero con contenido que generas en otras plataformas debería ser lo normal debería ser más fácil conseguir monetizar contenido que generas para instagram para youtube y ser aún más fácil que no es sencillo aún ahora tú es relativamente fácil por eso está muy interesante para los nuevos creadores pero el sistema de recomendaciones es malísimo pero eso es otra historia que ha ocurrido aquí bueno esto no es nada nuevo esto es algo que ya se veía visto antes resulta que en monstercat una plataforma de música con licencia para utilizar en tweets y en youtube ya no la vais a necesitar mucho hablaremos un día de los tmc es de por qué tweets no ha hecho nunca nada pero si te preocupa el tema de la música con un productor que no tienes licencia no es de acá tiene una solución que es música que tú puedes poner en tu stream y tú estás seguro de que no te van a colar ningún dmc a que te destroza todo tu trabajo lo cual bueno es lo que tiene si tú no tienes la licencia de una música no la puedes usar así que acerca se asegura que pagando la licencia de cinco dólares al mes que es que no es ni mucho pues entonces sí sería interesante entonces que tenemos aquí mostrar que dice mostrar que actitudes se unen para dar una forma rápida a conseguir el estado de afiliado a los suscritos a monstercap gold con ofrecer miles de canciones para usar en tus streams y como afiliado o desbloquea la bonita de sus herramientas para tocar algo bueno estaba traducido pero bueno consigues herramientas monetización que son cosas como las suscripciones y los feeds que son las opciones oficiales aunque tú y sería un buen porcentaje pero te aseguras de que no tienes problemas con paypal y además consigues anuncios que no les va a ser mucho pero poco a poco si tú emites de forma muy regular aunque tengas un público mucho más pequeño te interesa así que qué tenemos que hacer para conseguir este afiliado por cinco dólares al mes aquí cobra y vídeo con mostrar con básicamente te explica exactamente lo que ya te está explicando que será afiliado bueno exactamente necesitas hacer cuatro pasos primero tener cuenta de tweets obviamente apuntarte a mostrar gold y cuando ya hayan pasado 30 días desde que hayas pagado monstercat gold entonces ya si tienes acceso a lo que sería la afiliación rabia de tweets tú los sincronizas y a los pocos días a los laborables pues ya te dan la invitación al filiado no dicen exactamente qué pasa si dejas de pagar gol es esperable que si dejas de pagarlo se te quita el afiliado a menos de que tú te lo hayas ganado por tus propios esfuerzos pero son cuatro pasos y en 30 días tienes el afiliado sí o sí hay quien dice que esto es injusto para los afiliados que se lo han curado miran me da igual estamos hablando de herramientas básicas para un portal que se beneficia de tu contenido tú vas a tener anuncios en tu stream quieras o no así que qué mejor que cuanto antes empieces a cobrar por ello mejor cuanto antes puedes poner tus emotes si puedes crear tu comunidad mejor ya está punto pelota si además este servicio te da por cinco dólares es al mes es un servicio para ver música que puedes usar en tu stream mejor o peor ya es suficiente yo no me voy a quejar que quien se queja no entiende nada sería malo si a ti te debiesen directamente el estado social que eso es un acuerdo mucho más formal con tweets y que el que tweets admite que tú la representas eso sí que estaría mal pero estamos hablando que se ha filiado que estamos hablando de conseguir un dinero básico por parte de tu contenido igual simplemente si quieres tener tus emotes tus emblemas y tus cosas perfectamente maravilloso así que dejar enlaces de cómo apuntarse pero para apuntarse es ya está es esto no no hace falta hacer mucho te está hay cosas hay cosas así que con cuánto cuesta cinco dólares al mes ya está cinco dólares al mes es un servicio de música relativamente barato la cría no lo sé no sé de música pero tienes un montón de contenido que no te va a estar en ningún sitio ni en twitch ni en youtube ni en ningún otro sitio donde tú amigas porque tienes la licencia de por sincronización algún día hablaremos de eso si gustan estas cosas pero ya está tienes algunos artistas un poco así indios supongo pero es eso afiliado 5 dólares al mes así que calcula que por 10 dólares ya puedes tener el afiliado y ya está es se puede vender mal si no lo sabe no lo sabe vender es que esto ya pasó con soundcloud el que los artistas sean lo podían tener poder acceso directos creo que sin pagar lo tenéis que certificar que era músico o para poder para poder tener la filiación y o de determinación da igual pero tú podías tener ese mismo acceso a la filiación de tweets simplemente con soundcloud y que encima esto esté asociado a servicios para habitar de mcas y que a tweets le venga genial maravilloso genial así que simplemente revisando monstercat gold o revisarlo yo que sé hacer lo que quieras pero informaros bien así que si queréis gente en twitch y queréis los emotes brillantes rápidos y no os ve nadie pues mira ahí lo tenéis yo que sé disfruta del mundo